Y lo creáis o no, el tema del Barça ha cruzado fronteras y se ha ido al otro lado del charco, donde en México, en ESPN, han traído, ni más ni menos que a Jorge Ramos, uno de los mayores antimadridistas, que podáis cruzaros por el camino a opinar sobre el tema y no voy a reproducirlo por temas de imagen, por temas de derechos de imagen, pero lo que ha dicho os va a sorprender y muchísimo con el tema de los árbitros porque se ha mostrado muy enfurecido con lo que está ocurriendo y desde luego no ha querido bailarle el agua al FC Barcelona, ni a la Liga, ni absolutamente nadie y creo que ha dado una opinión bastante sensata acerca del tema. Lo más lógico es opinar pues lo que dice él y lo que decimos todos, que es un escándalo mayúsculo, que es absolutamente ridículo, ridículo decir que les pagaron para ser neutrales, como dice aquí, dice, nos ven la cara de idiotas, básicamente no tiene ningún sentido y precisamente por esto es por lo que el Barcelona debería estar ahora mismo ante las autoridades judiciales y no solo el Barça sino todos los que estén implicados. Pero bueno, el punto es básicamente ver cómo Jorge Ramos también se ha posicionado a favor de duras sanciones contra el FC Barcelona y sobre todo llamar la atención de que no somos idiotas si te mean en la cara, lógicamente no puedes decir que está lloviendo, es que te están meando en la cara y esto es lo que está ocurriendo, que básicamente nos están intentando animar a decir que no, que no, que es un poquito que chispea y tal y cual cuando lo que de verdad tenemos entre manos es un absoluto desfase a nivel de ilegalidades que se podrían haber cometido y por el contrario tenemos un Real Madrid completamente inactivo, inánime, yo diría que casi muerto con respecto a la reacción que se debería llevar a cabo ante un escándalo tan manifiesto y tan descarado. Pero chavales, por desgracia no tenemos una directiva demasiado activa y lo que parece es que se dedicarán a contemplar los toros desde la barrera, comerse unas palomitas y disfrutar de un espectáculo absolutamente bochornoso y lamentable. Yo personalmente creo que al final tendremos culpa a partes iguales de todo lo que nos pase en el futuro si no hacemos absolutamente nada más. Me parecería terrible y lamentable que así fuera, pero esto es lo que parece que va a ser.